Valdoriotti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más Ubicado en la calle Valdoriotti en Nagoabo Porque para sonido y todo lo demás, Valdoriotti Music es tu mejor opción Cercán, hiciste una apuesta con Eda Obvio Alex, y voy a ganar fácil, mira esto Quedarán boquiabiertos con la ocurrencia de Eda Y esta noche Apostemos ahora ¿Harás lo que me dé la gana? Lo que quieras Lo que comenzó como un juego Hazlo Dará el giro Ya estás enamorada Tienes que darte cuenta Me rompaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo Mis amigos, llegó el momento de decirle quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares Génesis y Camili Estuvieron durante toda la hora Un empate en porciento, el porcentaje 50 y 50 Bajaba, subía un poquito, pero estuvieron ahí empate durante todo el tiempo Ahora mismo cerramos las inscripciones y tenemos las votaciones que son por votos, no por el porciento Esto ya es la final, lo tenemos que hacer así porque hay tanta y tanta competencia Que prácticamente es un empate, lo tenemos que hacer por votos hechos Buena suerte a las dos Y la que pasa a la próxima ronda Ella sacó 17 mil 233 votos para ella solita Pase al frente Camili Rodríguez, qué bonitas son las manos Camili Miren, miren qué difícil y qué empate estuvo esto 17 mil 234 votos contra 16 mil 998 votos Entraron 35 mil votos Mamá, ¿cómo estás? Súper nerviosa y emocionada Mi amor, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? ¿Le esperabas? Cuéntame, ¿qué pensabas? Pues yo, sí, ¿verdad? Podría pensar que tal vez podría ser Y pues bueno, me siento bien contenta y feliz Y pues ya nada más de pasar por esta experiencia Es yo creo que lo más importante Pasa la próxima ronda por los 10.000 dólares Gracias mi amor, pase por ahí mamá Y ahora nos vamos con el tiro ganador Venga para acá, Alexi ¿De dónde la quieres tirar? ¿De 100 dólares? ¿De 200? ¿De 300? ¿400? De 100 De 100 pesos, venga para acá, Alexi Primer participante, el tiro ganador Viene, vamos arriba, Alexi 100 billetes, 100 dólares ¡No! Yajaira, ¿de dónde la quieres tirar? De 100 De 100 dólares, venga para acá, Yajaira, vámonos 100 dólares a la una A las dos Y a las tres nos fuimos ¡No! Carlos, ¿de dónde? De 200 De 200 Último tiro Vamos a ver si la ha hecho o no, Carlos ¡No! Nos vemos mañana Puerto Rico gana a las 6 de la noche Quédate ahí con la novela Que está buenísima Buenas noches Gracias a los payasos 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 Gracias a los payasos